Entonces, por eso. Bueno, vámonos con Rocío Sánchez Azuara, que todo parece indicar podría regresar a Televisión Azteca. Según la información, ella podría regresar a la televisión a través de Cosas de la Vida. Esa es la información que está circulando, porque, mira, te voy a contar. Resulta que el buen Josué, que ya lo he mencionado varias veces y que me pasa varios chismecitos, me estaba contando que a él, le platicó alguien de Azteca, que pasaba por ahí, ya sabes, ¿no? Clásico. Pasaba en el momento indicado, en la cuestión de los diseños. Ya ves que pues tiene su área de diseño gráfico, donde están haciendo todas las promociones que vienen para los programas y que ahí se encontraron un promocional que decía Cosas de la Vida Próximamente. Y hay que recordar que Rocío no está al aire en este momento por culpa de la nueva presidenta de Perú, Laura Bozzo. La candidata, ¿no? La señora candidata que la hizo que la corrieran a Rocío de unicable, ¿no? Porque la tenían que meter porque tenían un contrato de exclusividad y si no ya sabes que los iba a demandar. No porque fuera buena. Y entonces Rocío sale de tercero en Discordia con todo y su primer lugar de rating y ahora todo indica estar renegociando con Azteca y a Azteca le hace falta un programa de este tipo en la tarde. Y una figura del tamaño de Rocío. Ajá, porque mira, enamorándonos, descansa en paz, ¿no? Ripe. Ajá, y luego el de al extremo, también descansa en paz, aunque siga al aire, descansa en paz. El de Roger, no, bueno, ese ya se murió cuatro veces y no les han avisado. Ajá, ya está. Ventaneando. Dicen que el de Roger ya está pesta, ¿eh? El programa. Y esos programas de veras ya no funcionan. En ese horario, el único programa que ha tenido 30 puntos de rating era el de Rocío. Se les conviene tener. Entonces, regresen a Rocío. Por eso es que todo indica que eso que se vio por ahí puede ser una verdad. Rocío Sánchez Azuara de regreso a Televisión Azteca. Hace tiempo, me acuerdo, cuando se decía que iba a Televisa, nosotros lo comentamos antes y ella decía, pero, y me habló un día y me dijo, pero tú, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes antes? Y yo, pues, 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 la gente, la gente nos cuenta. Hay gente muy, hay comadritas, como dice Maxine. Y esas comadritas son bien chismosas. Entonces, ahora nos están contando que Rocío puede estar próximamente con cosas de la vida. Más de lo mismo, pero bueno. Pero le va a ayudar. Rating es rating y seguramente si la ponen en el horario de la futura presidenta, pues, la va a destronar, ¿no? Sí. Cualquiera la destrona. Pues, la presidenta ya se va, ¿no? Según ella. Ya se quiere ir la señora presidenta. Morsi la querían en Perú. Sí, es cierto que ella está, si la están pidiendo para presidenta y que vaya y que haga campaña y que... Pues, aunque no la quieran, que vaya. Teo López, muchas gracias por el emoji y por el superchat en azul. Nos está oyendo Morsi Quintero. Gracias, gracias, Teo. Nos está oyendo Morsi Quintero. Dice Alex Morsi, te está escuchando, acabo de llegar, donde tú sabes, se le emociona mucho cuando los oye, nunca cambien atentamente, Francisco. Besos Morsi. Pronto te vemos en el chat. Échale muchas ganas, tú puedes y aquí te estamos esperando con todo el cariño.